Rápidamente con información en vivo, Luis Chilón desde la región de Cajamarca nos informa en vivo y en directo. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, estudios. A esta hora de la mañana estamos con información en vivo y estamos pues en lo que es la vía de habitamiento carretera hacia el distrito de Jesús donde el estado de la carretera ha sido bastante deteriorada por el tiempo y también por alto tránsito de los vehículos. Ya habíamos estado en estos espacios anteriormente y hoy podemos observar que la municipalidad con el fin de tratar de solucionar temporalmente este problema y esta queja de parte de los transportistas ha llegado con algunos trabajadores para poder rellenar simplemente con tierra o arena los enormes huecos que ya se presentaban en esta vía que va hacia el distrito de Jesús y que está en discusión en el tema de la administración si corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la municipalidad dar el mantenimiento respectivo. Como podemos apreciar en estos momentos simplemente de manera temporal por algunos días o algunas horas, nada más porque por el alto tránsito normalmente suelen nuevamente generarse estos huecos enormes que ya están consumiendo la carpeta asfáltica casi al 50% y esta mañana solamente se está dando una pequeña solución con rellenar con arena los enormes huecos que consumen, como podemos apreciar, los vehículos tanto menores como los autos y otros vehículos simplemente transitan ya por un solo carril debido a que el carril que corresponde a este espacio ya ha sido totalmente, pues ha desaparecido y ha quedado en una trocha carrozable. Tenemos todas estas imágenes y hoy la municipalidad intenta dar alguna alternativa de solución simplemente rellenando con tierra los huecos que, como podemos apreciar, que puede durar solamente por algunas horas porque el alto tránsito de los vehículos normalmente termina nuevamente destruyendo o generando pues de que la vía se encuentre en pésimo estado. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana, en vivo para Sol TV, siempre con información regional. Regresamos a Estudios Centrales, adelante. Muchas gracias Luis.